hola a todos amigos como estáis estamos aquí otra vez con vosotros para grabar un nuevo vídeo hemos tenido hoy la oportunidad de salir a la hora de la comida y vamos a hacer por esta zona maravillosa de la zona del maresme una zona una pista facilona facilona aunque tenéis que saber que esta pista que vamos a entrar ahora le llaman el tour malet el tour malet del maresme porque es una subida de unos 5 kilómetros más o menos una pendiente aproximada de un 8% con rampas del 14 15 por ciento que bueno que la única dificultad que tiene es esa rampa del 14 15 por ciento y que en algunas curvas hay mucha arena nosotros vamos a subir ahora con esta bmw por aquí a dar una vuelta a disfrutar de las vistas de esta zona del maresme aquí en la provincia de barcelona y enseñaros lo que es el tour malet del maresme llamado por los ciclistas que suben por aquí por esta pista de tierra tan bonita vamos a ver como veis es una pista ideal también para todo terreno para cuatro por cuatro y bicicleta nos encontraremos con algunos lo que hay que ir con precaución aquí nos vamos a adentrar ahora en una zona de viviendas hay que ir con mucha precaución toda esta zona ya que hay unas rampas bastante pronunciadas a los de aquí ya que ya como sabéis por bueno no se aprecia en los vídeos con la go pero esta rampa es lo que hablamos tiene un 15 16 por ciento de desnivel la han asfaltado porque cuando era tierra los coches no podían subir por aquí cuando había sobre todo barro pero sólo es el tramo este que es el máximo de inclinación fijaros que aquí ya acaba el asfalto y continúa la pista esta subida tiene sobre un 15 17 por ciento de subida es facilona sólo hay que dar gas como decimos es una subida típica de ciclistas una subida dura porque son cinco kilómetros los bares de ciclistas le llamamos el turmalet del maresme porque tiene unas rampas muy pronunciadas y va haciendo gigazagas continuamente el paisaje es precioso como podéis ver muy bonito como decimos la pendiente media es más o menos de un 8 por ciento también hay atrevidos que se meten con vehículos normales fijaros en las curvas que os comentaba no hay excesiva arena ahora pero esto es la época veraniega no sé de dónde sale la arena pero está lleno lleno de arena fijaros en los furbones son auténticos padellones donde hay que tener precaución porque hay mucha arena suelta es la única dificultad de esta pista que es muy bonita pues bueno para aquellos que se quieran iniciar y tengan un mínimo de nivel y ¡Suscríbete! Desde arriba se ve un paraje muy bonito Esto sube hasta San Mateo, esta pista Un sitio, un mirador precioso No invita a hacer derrapadas, increíbles Porque como esa arena es suelta, está muy seco Pues cada vez que abregas con un piso de estos Nos lo ha disfrutado Pero bueno, fantástico Bueno, estamos llegando ya aquí a la loma A la zona intermedia Pero fijaros que subida más bonita La había podido ver Y ahora buscaremos una nueva alternativa Aquí en esta zona